¿Has hablado con tus hijos e hijas adolescentes sobre movilidad humana o migración? Esta guía puede servirte si eres una familia en situación de movilidad o si vives en una comunidad donde hay personas que provienen de otros países. Para hablar de esto, hazlo de manera asertiva, positiva y dinámica. Aquí te dejamos tres maneras de hablar de la movilidad humana con tus hijos e hijas. Primero, conversa sobre lo que saben acerca de la movilidad humana. ¿Por qué las personas deciden abandonar su país? Los motivos que llevan a una persona a movilizarse para dejar su lugar de origen son variados. Violencia e inseguridad en sus localidades. Falta de oportunidades laborales, desastres naturales, motivos educativos, etc. Segundo, explícales que la movilidad humana es un derecho que requiere de acciones positivas para su inclusión en el país que los recibe. Para esto, recuérdales que las diferencias individuales no son un problema. Al contrario, gracias a la diversidad nos enriquecemos como sociedad. Tercero, organiza actividades que les permitan aprender, entender y reflexionar sobre movilidad humana. Por ejemplo, vamos a poner en práctica el ejercicio de la isla desierta. Usa todo lo que encuentres en casa y personifica a alguien que proviene de un país diferente. Puedes sortear los países entre todos los miembros de la familia. Pero debes tener en cuenta que los participantes van a indagar sobre otros idiomas, diferentes prácticas religiosas, distintas costumbres. Pueden apoyarse en todos los buscadores de internet. Posteriormente, todos deberán ser náufragos de una isla. Primero, se les asigna tareas ficticias para lograr sobrevivir en esta isla desierta. Cada miembro del grupo tendrá una tarea según las habilidades en las que mejor se desenvuelvan. Uno de los personajes podrá ser una persona con discapacidad. ¿Pero para qué nos sirve este juego? Pues este ejercicio sirve para comprender la importancia del trabajo en equipo y lo esencial de entenderse bien entre todos y todas, sin importar el lugar de donde provengan o las diferencias que puedan tener. Así, se logrará cultivar la empatía con aquellos que están en condiciones distintas a las nuestras. Comprender como familia que todos y todas tenemos un valor particular, sin importar nuestro origen, es esencial para construir una sociedad más justa y solidaria. Recuerda que si tu hijo o hija tiene dificultades para adaptarse a la institución educativa a la que le asignaron, puedes visitar los departamentos de consejería estudiantil para alertar de esta situación y que puedas recibir orientación. Recuerda que es obligación del Sistema Nacional de Educación implementar varias estrategias para facilitar el acceso, permanencia, promoción y culminación de los estudios de todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, quienes tienen discapacidad y o se encuentran en condición de movilidad humana.